ya me metio surveillance provocục asesino de tanques me la chupas press que punk soy no se escucha ni mierda la cancion ¡Ah! ¡No! 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 ¡ mlah!" ¡No! ¡No! ¡Pain! ¡No! Toda mi estupidez en toda ACCIDRR Asesino de tanques me la chupa, pero bien doblada Un like y me corto el pene Un like